Hola, bienvenidos a mi canal, soy Fa, y... ¿Qué? Hoy les vengo a hacer una recomendación de un proyecto, cosa, no sé, que invitaron Lupita y Valentina cuando estábamos en Guadalajara para el encuentro de Booktube, del 2007, 2017, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Me comentaban que querían armar un mes de recomendaciones de historias de amor que fueran diferentes, que no fueran lo mismo de lo que estamos hablando siempre. Y les quiero hablar de La princesita. Este libro lo escribió Frances Hudson Burnett, es la misma autora que escribió El jardín secreto. Las dos peli... las dos películas... Los dos libros tienen película, entonces tal vez han visto las películas. El jardín secreto me gustó mucho cuando lo leí hace varios años, pero fue una experiencia, en lo personal, muy diferente a leer La princesita, porque digamos que El jardín secreto, el personaje va como buscando dónde pertenecer, de alguna forma, y como que va mucho de eso. Se puede parecer un poco en eso, en que el personaje quiere encontrar dónde pertenecer, pero esta historia está llena de amor, y por eso les quiero hablar de ella. Es la historia de una niña, cuando comienza la novela ella tiene siete años, entonces ella creció con su papá en la India, su papá es un coronel con muchísimo dinero, y es muy inteligente ella, le encanta leer, le encanta crear historias, tiene un amor por las historias, que eso es lo que más puedes notar en el libro. Le encanta contar historias, creerse ella sus propias historias, y ella está muy consciente de eso, de que no son verdad, y le gusta fingir cosas, le gusta creer que ella es una princesa. Cuando ella tiene siete años, su papá la lleva a una escuela para señoritas. No es como que la está abandonando ahí, sino que en esos años era algo que la gente hacía, porque como ella, pues su mamá había fallecido, él dijo, bueno, la llevo a esta escuela para señoritas, y ahí ella va a tener todo lo que va a necesitar, ¿no? Los libros, el aprendizaje, el saber convivir con otras niñas y cosas así. Entonces ellos empiezan una correspondencia, ¿no? Ella le escribe, él le escribe, entonces también habla mucho de la historia de amor de ellos. Ella llega a la escuela a los siete años, es súper inteligente, súper fregona, crea una amistad con otra niña que entra a trabajar en la servidumbre. Sara, la princesita, le trata de hacer entender a Becky, esta chica que ahora es la encargada de ponerle la niña en su chimenea y cosas así, es que lo que las define a las dos es la suerte que les tocó hacerle. Dice, a mí me tocó la suerte de ser yo y de vivir en mi circunstancia, y a ti la suerte de vivir en la tuya, pero las dos somos niñas, somos iguales y podemos ser amigas. Entonces Becky va a escuchar las historias que ella le cuenta cada día, historias de princesas y de aventuras en la India y de cosas así, que ella le va inventando porque le encanta inventar historias. Hay un gran suceso que le cambia todo, le cambia cómo funciona todo, pero de una forma, o sea, es un giro de 180 grados, pues de ahí... Oye, Scusi, estábamos platicando aquí de algo muy... Y bueno, ahí ustedes al leerlo verán qué es lo que sucede y cómo ella lidia con ello. El libro está lleno de personajes preciosos, no solo Sara, Becky es un personaje muy bello, el papá de Sara es un personaje muy bello. Y la cosa es cómo está narrada la historia. El tipo de narrador que es me recuerda mucho, no sé, como a... Pues a todo lo de su época, el libro está publicado en los sesentas. Entonces en los sesentas había como esta línea de libros, esta corriente de libros infantiles, que las autoras, porque eran muchas autoras mujeres las que hacían eso, hablaban de una manera como muy mágica, pero de cosas del día a día. Hay una frase que me gusta mucho, donde explica que Sara es una persona muy generosa y que la naturaleza le hizo ser alguien generosa. Y dice que cuando la naturaleza te hace alguien generoso, te da el corazón abierto y las manos abiertas. Que incluso si no hay nada material en las manos para dar, siempre hay algo en el corazón. Entonces Sara es este tipo de personaje. Y corre su historia y tiene unos giros muy bonitos. Lo que me gusta es la historia de amor que tiene ella con todo. O sea, realmente a ella le encanta todo. No solo contar historias, pero le encanta enseñarle a las demás niñas cosas, ayudarles en una clase. La historia de amor que más me gusta aquí es la historia que se cuenta de... Es una amistad muy bella entre Sara y Becky. Si han visto la película, pues realmente no les estoy spoileando nada. Ni tampoco, si no han leído el libro. Cada capítulo funciona muy bonito. En cada capítulo sucede algo importante. Sobre la edición, es de Puffin Classics. Es un set que todos vienen así. Por ejemplo, déjenme enseñarles. Mira, aquí está el otro de Frances. Vienen varios... Es el set como con varios colores. Este es el Jardín Secreto, también de la misma autora. Y este, por ejemplo, es Anne of Green Gables. Este no lo han leído. Si lo han leído, díganme si está bueno. Vi la serie que hicieron en Netflix, pero... Y está buena. Creo que es diferente. Algo leí que es diferente en algunas cosas. Sobre la adaptación, justamente. Es súper fiel. La verdad, si han visto la película, van a leer la novela y van a sentir que están viendo una versión... Que están viendo en su mente una versión súper detallada, extendida, bellísima de la película. O sea, Cuarón hizo una gran adaptación. Es una película que ha salido toda la vida en la tele. O sea, aquí, por lo menos en México. Y de ahí yo la había visto siempre. Y es de esas películas... En TNT. All the time. Sí. Y es de esas películas que, pues, te llenan el cora. No sé cómo... No sé cómo explicarlo, pero... Y es que aparte es un amor... O sea, no hay una historia de romance. No, 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 porque... Puro amor, puro amor, pero es... Es puro amor, es todo el amor que rodea a Sara. No necesitas una pareja. No, claro, nadie tiene pareja. O sea, ni el papá, ni ella tiene como un interés amoroso con un niño o así. Digo, es una niña de nueve años. Pero está llena de amor la historia. Amor por muchas cosas, como les decía. Por los libros, por las historias, por sus compañeras, por sus amigas, por su papá. Es bellísimo. Y también el amor que le tiene el papá a Sara es muy, muy bonito. No tengo una edición de este libro en español. Está publicado originalmente en inglés. Pero debe haber ediciones de libro en español. Pero la verdad es que una edición más bonita que esta, la veo bien difícil. Aquí trae el precio atrás. Les digo, esta era un set. Entonces, este el precio atrás, el precio único dice que cuesta 16... 17 dólares. ¡Dude! ¡Bájate! Seta lo tiene. ¿Seta? Ajá. A verla. Pero es una historia que me encantó leer. Es que es un gran trabajo de la escritora, de cómo este personaje... Creo que en la película incluso alguien puede decir, mmm, esta niña... Porque no puedes ver mucho de lo que ella está pensando, sino solo lo que dice. Pero dice cosas muy bellas, entonces como que puedes ver su buen corazón. Pero en el libro, que puedes leer lo que está pensando, cómo se siente, que la narradora te va contando esas cosas. Es un gran trabajo de la autora, realmente. Me gustó muchísimo, muchísimo. Me encantaría poder volverlo a leer por primera vez. Es ese tipo de libros. Eso es todo por este video. Como les decía, en el mes de febrero, Booktube va a estar teniendo canales, hablando... 28 canales. Este, dando recomendaciones de... historias de amor diferentes. Va a haber, supongo, quien recomiende romances. Yo les quise hablar de otro tipo de historia de amor. Porque, como saben, leer romances, sus historias donde la base es el romance entre dos personajes, no es como mis cosas favoritas. No que no me gusten, solo que no me atraen tanto como otro tipo de historias como esta, que es más sobre la hija, el papá, la amistad entre ella y sus compañeras, ese tipo de cosas. El siguiente canal, que va a ser una reseña de un libro de historia de amor, es el de Lupita. Ella la va a subir mañana, entonces vayan a verla. Dejo el link abajo a su canal. Pues ya, eso es todo. Díganme si ya leyeron La princesita, si han leído otros libros de la autora, si les gustó. Si no les gustó, me gustaría saber qué tipo de libros, qué novelas han leído de este estilo. De este estilo me refiero a que les recuerde a la princesita. No necesariamente porque se traten de una niña y que el papá... No, simplemente historias que les recuerden. ¡Dude, you're going to bed! ¡Enough is enough! ¡Enough is enough! ¡No, no, 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 no! ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? ¡Uy, quién se va a morir! Allá vengo, voy a meter a este bebé a morir. Que no sean historias que se le parecen necesariamente, pero que les den esa sensación en caso de que ya lo hayan leído. Eso es todo por el video, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Bye! Con esto vamos a saber si Alex ve mis videos. Como lo empecé a leer en Guadalajara, empecé a usar de separador algo que encontré en el cuarto de Alejandro. Así, ¡ay, voy a usar esto! Entonces, sin querer, le robé sus cupones de dos por uno de Cinepolis. ¡Sorry! Aquí los tengo yo. ¿Y son validos aquí en Monterrey? Ah, cupón valido únicamente en Cinepolis Pabellón Guadalajara, chale. ¿Ves? Ya lo dejaste sin cupones. Ya, déjame.